Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Ese es el discurso pronunciado por el entonces comandante en jefe Fidel Castro el 1 de mayo del 2000 en la Plaza de la Revolución José Martí, recordado ahora cuando ha partido a la eternidad. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. En su discurso Fidel Castro entregó el concepto de revolución, recogido hoy como un preciado legado de su ideario. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Estas fueron las palabras de la conmemoración del aniversario número 45 del triunfo de la revolución en la isla, en el Día del Trabajador. Es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Este se convirtió en uno de los discursos más populares de Fidel Castro, en el que entregó el concepto de la revolución producto de años de lucha.